¿Qué es la prevención de accidentes? ¿Qué es la prevención de accidentes? ¿Cuáles son nuestros puntos rojos ahorita en estas vacaciones, sobre todo cuando tenemos niños en casa o adultos mayores en casa también? Así es. ¿Qué es la prevención de accidentes? ¿Qué es la prevención de accidentes? Tenemos la costumbre de dejar conectada la licuadora, dejar conectado el microondas, pues comodidad. Pero si un niño de 5 o 6 años con la inocencia, con la falta de conocimiento y madurez, pues él va a llegar y puede aplanar un botón y si el electrodoméstico está conectado a la toma de corriente, pues obvio que se va a activar. Entonces puede causar lesiones severas, que son hasta amputaciones de dedos, de manos. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¡Qué terrible! Y luego también muchas personas acostumbran dejar los cereales y galletas arriba de donde está la estufa. Así es. Esa es una. ¿Por qué poner los alimentos más atractivos de los niños arriba de la estufa? Si el niño va a tomar una galleta, le podemos dejar una pequeña dotación o ración a su alcance y él ya sabrá que esa es la que puede consumir y evitamos que el niño se ponga en riesgo. La otra es definitivamente los productos químicos de limpieza. Tenemos la costumbre de tenerlos almacenados en el mismo lugar donde están los alimentos. O en botellas que son para tomar, donde hay refrescos. Sí, la gran mayoría de las intoxicaciones en casa es porque el niño ve una botella que es similar al refresco que él toma y pues él se deja llevar por lo que ve y cuando la prueba resulta que es cloro, ácido muriático u otro tipo de sustancias. Claro. ¿Qué hacemos si alguno de nuestros niños o alguien toma algo de esto? Bueno, definitivamente el que el niño haya ingerido un producto químico que por lo regular causa quemaduras, lo primero que no debemos de hacer es inducir al vómito. Porque si inducimos vómito, que mucha gente lo hace, pues bueno, el producto químico ya causó quemadura al entrar a todo su organismo y si provocamos el vómito va a volver a causar quemadura. Definitivamente, como no sabemos qué reacción y qué daño puede llegar a tener, es trasladar inmediatamente al médico para que sea atendido de manera eficaz. Claro. Y es que muchas veces en el remedio está peor la enfermedad que vamos a dar. Así es, tenemos la costumbre sobre todo en quemaduras de aplicar algunos huevo, algunos otros, sus mostazas, hemos encontrado niños bañados en cebolla o en jitomate y pues realmente no sabemos qué tanta reacción le puede causar a sus lesiones provocadas por la quemadura. Entonces es que lo recomendable es tampoco aplicar nada, lo único que podríamos hacer en quemaduras leves es aplicar hielo o agua fría para minimizar un poquito la molestia y acudir al médico para la atención. Definitivamente. Nada de cremitas y cosas, recetas caseras que nos pueden enfermar más porque se puede infectar, que eso es lo peor. Así es. Muchos productos como cremas o como pueden causar que desencadene una infección que ya va a ser más difícil de tratar y se complica más con la quemadura. Claro. En el caso de caídas, ¿qué hacemos? Bueno, el riesgo mayor que tenemos en casa es precisamente las caídas para los niños. Los niños son hiperactivos, tienen mucha energía, entonces debemos de buscarles actividades que sean supervisadas por algún adulto y obvio no ponerlos en riesgo. No tenerlos en azoteas, en balcones, en terrazas, quitar escaleras. ¿Por qué? Porque el niño al sentir la curiosidad, pues él se va a acercar y va a buscar la manera de buscar la aventura. Así debemos de tener mucho cuidado. Y en ambos casos, pues pudiera ser lesiones o caídas, sí debemos de tener mucho cuidado. Debemos de considerar que una caída de gravedad para un niño ya es el doble de su altura. Si el niño mide un metro, pues una caída de dos metros, que para nosotros sería algo no tan grave, para ellos puede ser mortal incluso. Claro. Ahora, hay muchos niños que se caen, se pegan en la cabeza y luego pues obviamente te da sueño. ¿Les debemos de permitir que se duerman? No debemos de permitirlo porque una de las manifestaciones, sobre todo en un trauma en cráneo, es precisamente la somnolencia. Entonces pudiera ser que a lo mejor el niño lloró mucho y se asustó y pudiera ser la causa. Pero tal vez la causa del sueño pudiera ser una lesión grave que no se ha manifestado definitivamente y que puede causar daños incluso irreversibles si no lo atendemos adecuadamente. Ok, entonces si se nos cae alguien, pues mejor hay que revisarlo. Sí, sobre todo como les digo, cuando sospechamos que es el doble de la altura del niño, se considera una caída de gravedad. Hay que llevar al médico para que lo evalúen y bueno, si el médico determina que no es de riesgo, bueno, ya estaríamos más tranquilos. ¿Qué nos sugieres revisar si se nos cae el niño antes de levantarlo? Porque también ahí es donde lo podemos pasar a lastimar. Así es, muchas veces el niño se intenta levantar o lo levantamos para decir que no pasó nada, pero bueno, lo primero es ver que el niño no tenga una deformidad, que su brazo no esté fuera de lugar, su pierna, siempre es muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decirle, bueno, te sientes bien, te duele algo, mueve brazos, mueve piernas, antes de levantar. Si ya el niño dice, no, sí me siento bien, puedes levantarte, te llevamos a un lugar más seguro e iniciamos la revisión. Si definitivamente el niño no puede apoyar la pierna, no puede mover su brazo, no intenten acomodarse, lo mejor es pedir los servicios de emergencia o llevarlo al médico y que sea atendido correctamente. Ok, es bien importante porque muchos de nosotros no sabemos ni siquiera cómo movilizar a una persona que está lastimada, entonces es preferible que llegue el experto porque si no ahí les podemos dar un peor daño. Sí, y el otro problema que tenemos es que los niños, las fracturas, que les llamamos de tallo verde, no son tan evidentes como en un adulto, el hueso no truena o no se ve tanta la deformidad, pero la fractura está presente y lo que nos va a llamar la atención es el dolor y la incapacidad del niño para poder mover ya sea el brazo o la pierna. Y luego creemos que están actuando y no están actuando. Es que mi mamá está viendo y ella sabe que yo así era. Oye, y dime otra cosa, en el caso de los adultos mayores, ¿qué hacemos cuando se nos cae un adulto mayor? Es igual, es valorar que el adulto pueda mover piernas, pueda mover brazos, que su cabeza no presente alguna deformidad. La causa o la lesión más común en adultos mayores, fractura de cadera, por todo lo que lleva, sus huesos ya un poquito con osteoporosis o descalcificados y nos lleva a lesiones que aparentemente no son evidentes, pero que están ahí presentes. Si quisiéramos aprender sobre primeros auxilios o acercarnos a ustedes, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un programa permanente de los servicios de salud que es prevención de accidentes, dentro del cual tenemos la capacitación de primer respondiente en primeros auxilios. Entonces, lo que nosotros les proponemos siempre es crear grupos de 15, 20 personas, pueden ser familia, puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, hacer una solicitud formal a los servicios de salud para la capacitación, se tramita y se le programa fecha y les damos la capacitación, dura un día la capacitación nada más. Buenísimo, muchísimas gracias y acuérdense que el poder prevenir todo riesgo que tengamos en casa va a ser la diferencia, porque después de un accidente nada, nada es igual. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y bueno, continuamos que tenemos todavía mucho más con el güero. ¡Gracias!